La voz de los protagonistas en Contextos. Y le damos la bienvenida en el estudio a Juan Antonio Cifuentes Terrazas, el expresidente del CLIP, Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada. Buenos días, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, saludos al auditorio y a ustedes aquí en la cabina. Gracias por la invitación. Y bueno, pues el tema a abordar es con relación al impuesto sobre nóminas y el informe de las obras pendientes derivadas de estos recursos y del retraso en las reuniones con el gobierno del Estado. ¿Cómo va la situación hasta el momento? Bueno, pues las condiciones siguen igual en el sentido de no respetar la calendarización que se hizo desde el año pasado para celebrar las reuniones del comité del impuesto sobre nóminas aquí en Torreón. La última reunión que se tuvo oficial fue la del día 23 de febrero de este año, quedando pendiente la que se debió celebrar en abril y en junio, 29 de junio. Son dos días ya calendarizadas que no se han celebrado y en la cual queremos una información puntual en ese sentido, ya que si sumamos los ingresos anuales de ISN en lo que corresponde a la comarca lagunera, es de 2012 a 2017, son 1.551 millones de pesos, de lo cual la información oficial asentada en el acta del 23 de febrero, quedan pendientes de ejercer 572 millones de pesos. Nuestra preocupación es importante porque hay montos fuertes, por ejemplo, el equipamiento del Parque Industrial Centenario, para el cual en el 2015 se aprobaron 50 millones y se habla de que están pendientes 45. Del paso superior Álamos, que está muy lento, desde el 2015 se aprobaron 50 millones y en el último informe que nos dieron se han ejercido 25 millones. Hay un, el Polideportivo La Paz, que ya está terminado, en el 2016 se autorizaron 29 millones, se ejercieron 23, no sabemos esos 6 millones si se van a utilizar en una ampliación o se van a... A reintegrar la bolsa. Se van a... Sí, se van a meter a la bolsa para el 2017. Y otra de las, de los que nos llama la atención son las, las obras que se iban a hacer, o que están, más bien, de unas plantas potabilizadoras, ¿sí? Esas plantas potabilizadoras es en la línea verde, se autorizaron 10 millones, no sabemos si ya está esa planta potabilizadora. La del Parque Río Nazas, 20 millones, que no sabemos tan bien ni qué avance tiene, porque en el último informe dice avance cero, y está en integración de expediente. O sea, son, eh, la cuarta etapa del Boulevard Torreón 2000, también son 14 millones, y en el último informe nos habla que va un 4% de... Estamos programando un recorrido a todas estas obras, ¿sí? Antes de que vengan los días de vacaciones. Se está consensando con todos los integrantes de parte de la iniciativa privada para hacer un recorrido y ver físicamente todas estas obras relacionadas en qué avance. Podemos estimar un avance, no propiamente que nosotros lo evaluemos, pero podemos estimar el avance que puedan llevar y algunas que no se han ni siquiera empezado. Ahora, cuando estuvo, hace unos momentos estuvo con nosotros José Ángel Cuellar, dirigente transportista, quien comentó que hay recursos del impuesto sobre nómina en el Metrobús. Y ahorita en el corte, cuando usted llegó, también nos hablaba de cómo se utilizaron recursos del ISN para el Metrobús, cuando originalmente esta obra iba a ser absolutamente federal. Fue una promesa de campaña del presidente Enrique Peña Nieto, cuyos recursos serían netamente federales. Pero usted nos da a conocer una información en la que son recursos federales, pero también ahí está una mezcla de recursos estatales y municipales entre los que se incluye el impuesto sobre nóminas. Y metropolitanos. Y metropolitanos. Incluso en el año 2016 para el Metrobús se autorizaron 20 millones y quedan pendientes, según el último informe de febrero, estaban pendientes de utilizar 19, que se habían utilizado nada más un millón. Pero desconocemos si realmente, como no hay la información precisa. ¿Y si habían programado recursos del ISN para el 2017? No, eso ya fue una petición posterior que hizo el expresidente municipal, ahora candidato electo, Miguel Riquelme. Fue una petición que hizo a los integrantes del fideicomiso en Petit Comité, de que se apoyara con un rubro del impuesto sobre nómina para el Metrobús. E incluso nosotros estamos inquietos porque los 200 millones que tenemos estimado 300 para este año 2017, pero 200 millones que creemos ya van ahorita pendiente por adjudicar de 2017, no se ha convocado sobre eso. Y estamos inquietos en el sentido de que se vayan a querer utilizar para otras obras que no sean de infraestructura. ¿Y qué respuesta han recibido ustedes por parte del gobierno del estado ante la solicitud de que se reúnan si ya van dos reuniones bimestrales que no se han realizado? Bueno, hace aproximadamente 40 días se entregó un documento por parte de todos los integrantes, lo entregamos todos los integrantes, los organismos que participamos en el ISN, en las oficinas de aquí de Torreón, del representante del gobernador, en el cual le requeríamos ya de inmediato una próxima reunión para lo del impuesto sobre nómina. Ahí metimos el párrafo de, en caso de que no nos contesten, hacer uso del artículo octavo de la Constitución. Tenemos un periodo para ejercer ese derecho, un periodo de tiempo en el caso de que no nos contesten. El derecho de petición. El derecho de petición. Entonces, tenemos que esperar. Si no tenemos la respuesta, ya está consensada la decisión en el sentido de que se va a hacer por medio de los tribunales federales, o sea, por medio del juez. Si, hacer uso de lo que reza el artículo octavo, pero tenemos que esperar el periodo que marca la Constitución. Ahora, también en las reuniones que sostuvieron ustedes con los candidatos a la gubernatura, les habían planteado la posibilidad de regresar al antiguo esquema del impuesto sobre nóminas, en el que a la aportación empresarial se sumara una aportación del gobierno del Estado similar. ¿Qué respuesta recibieron al respecto? Bueno, la más puntual y la más honesta a esa petición fue la de Javier Guerrero. ¿Por qué él sí está con los números? ¿Por qué? Porque todos sabemos que cuando se hizo el fideicomiso maestro, cuando entra esta administración y que ve la mega deuda, se hace el fideicomiso maestro y ahí se meten los recursos del Fondo General de Participaciones, casi un noventa y tantos por ciento, y se mete el veinticinco por ciento del IEPS y se mete como garantía los recursos del ISN. Entonces, Javier Guerrero nos hizo ver muy claro que hay muy poco margen de maniobra del gobierno estatal como para comprometerse, en dado caso que llegara, comprometerse a aportar la misma cantidad, el peso por peso. Pero sí dio la apertura en el sentido de regresar al fideicomiso y que al fideicomiso le pedimos que los miembros del fideicomiso fuéramos mayoría de iniciativa privada y minoría servidores, a fin de poder en un momento dado nosotros hacer las convocatorias, hacer las reuniones, hacer la fiscalización de los recursos, pedir una cuenta, una cuenta maestra, en donde se deposite nuestros recursos y le dé un seguimiento puntual y a los ganadores de las licitaciones, de las obras, se les pague en tiempo y forma, a fin de que fluya la ruta crítica hecha para cada obra. Eso es lo que fue el único candidato que nos habló sobre números y la realidad. Y no hubo ninguna respuesta por parte del gobernador electo de Miguel Riquelme. Miguel Riquelme dijo, cuando le presentamos la propuesta por escrito, en principio no la quería firmar de recibido como compromiso. Posteriormente le hice ver que era para que lo incluyera en su proyecto plan de gobierno, no era tanto para que ya lo fuera a ejecutar en cuanto entrara, si el voto lo favorecía. Y entonces sí lo firmó como compromiso para meterlo en el proyecto plan de gobierno. Pero estamos nosotros ciertos de que el gobierno del Estado tiene muy poco margen de maniobra en la cuestión financiera. Todo va a tener que ser apoyado por el PEF 2018 y los recursos que vayan fluyendo normales durante la captación de impuestos durante el año. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes en caso de que no reciban una respuesta de esta solicitud de petición y ante el retraso ya de dos reuniones bimestrales? Bueno, esperar lo que le rezamos ahí en el documento, esperar el tiempo y hacer la petición vía el juez federal de que no solamente se haga la reunión, sino que nos respondan a todos los compromisos que se hicieron, que están contenidos en el acta del día 23 de febrero de este año. Los compromisos que se hicieron aquí están, y están firmados, y eso es lo que le pediremos al juez. ¿Cuál es la fecha perentoria para que reciban ustedes una respuesta? Habla, la Constitución habla de que deben de ser de 75 a 90 días, si no hay respuesta. ¿Ustedes la presentaron hace 40 días? Hace 40 días, así es. Bueno, pues habrá que estar pendiente a ver qué respuesta se tiene, y también nosotros consultar al gobierno del Estado, qué es lo que ha pasado, por qué se han retrasado las reuniones, y sobre todo, qué respuesta haya ante esta duda que tienen ustedes de los recursos que no se han ejercido, a dónde van a ir a parar. Pues más que nada, que las obras fluyan, sí, porque al momento de que no fluyan sabemos que no hay dinero, no hay pago de estimaciones. Pero, ¿ustedes sí le dan seguimiento puntual al dinero? ¿Ustedes tienen acceso a la cuenta de... No tenemos acceso, más que lo que llegan y nos proyectan el día de la reunión. Por eso queremos reconvertir esto, el fideicomiso, con una cuenta maestra, y que pueda ser mayoría, los integrantes del fideicomiso, mayoría de la iniciativa privada. Sobre todo porque hay incertidumbre de la tercera parte de estos recursos, ¿no? Porque menciona usted que son mil quinientos cincuenta y siete millones de pesos de este impuesto de 2012 a 2017, cincuenta y ocho. Cincuenta y uno. Ah, cincuenta y uno. Y dice que son más de quinientos millones los que... Quinientos setenta y dos que nosotros vemos aquí pendientes, a raíz de la información de la última reunión que fue el veintitrés de febrero. ¿Esto mismo pasa en otros municipios? De los demás municipios no sabemos porque estamos... Lo único que conocemos es que el único comité que le da más seguimiento a lo del ISN es el de aquí de Torreón. Hay un comentario por parte de Radio Escucha y él nos dice lo siguiente. Después de escuchar a esta persona que representa a los empresarios, me pregunto cómo es que el PRI quiera conservar la gubernatura. Cuando los hechos de su incumplimiento a los compromisos con los ciudadanos no se han vuelto realidad. Es lo que dice Radio Escucha. También tenemos esta pregunta que nos hace Álvaro González Martínez. Él dice... ¿Y qué pasó con los recursos del impuesto sobrenómina que se iban a destinar a la megadeuda? ¿Aún se está pagando con ese dinero la deuda? No se destinaron recursos. Únicamente están como garantía. Sí. Del fideicomiso maestro. Pero no... De ahí no se iba a tomar para pagar. Desconocemos y si lo tomen, pero de hecho no está contemplado que con eso paguen. Claro. Muy bien, pues Juan Antonio Cifuentes Terrazas, presidente del CLIP y miembro del Comité Técnico del Impuesto Sobrenómina. Nuestro agradecimiento por su presencia aquí en Contextos. Muchas gracias a todos ustedes por la invitación y a su auditorio. Felicidades. Felicidades.